Hola, bienvenidos al Elefante Jade. Yo soy Gaby y el día de hoy les voy a enseñar 20 looks para año nuevo, para todos los gustos, planes y la mayoría de mis prendas son de Fashion Nova. Les voy a dejar toda la información en la descripción. Hablemos de las texturas. La más usada es la lentejuela y en colores oscuros aportan menos volumen. Si el vestido tiene escote en B, aberturas, estilizan mucho más la silueta. Si no sabes qué zapatos combinar con tu look, siempre se verá bien con tonos más discretos, como el nude, el negro o incluso transparente. Y para un look mucho más contrastante puedes escoger lentejuelas en colores vivos, como en este caso yo escogí naranja y lo combiné con un color contrastante como el rosa, lo cual ahorita está muy de moda. Es una tendencia para invierno 2021 y la seguiremos viendo en 2022. Y en caso que no te gusten las prendas con lentejuela, puedes llevarlas como un pequeño detalle en los zapatos o en la bolsa. Yo aquí, por ejemplo, estoy usando esta bolsa con un vestido súper calientito tipo suéter y de hecho llevo ropa térmica por debajo, pero no se ve para nada. Y este tip se los enseñé en mi video de outfits para el frío. Otra textura que podemos ver mucho durante Año Nuevo son las transparencias. Para que se vea más sexy esta textura y de buen gusto, tienes que usarla sin escote si es que llevas algo cortito y viceversa. En mi caso, el vestido es pegado, pero no tiene escote y la falda llega justo arriba de la rodilla, así que no es un corte mini. Para las que quieran algo elegante sin usar vestido, les recomiendo muchísimo un conjunto. Estos coordinados son súper útiles para dar ese mismo efecto uniforme que tiene un vestido, pero sin que te rompas la cabeza y estando muy cómoda al mismo tiempo. Otra ventaja es que puedes usar las prendas por separado para crear muchísimos looks y no solamente para eventos formales. El conjunto anterior tenía un corset, los cuales son ideales para looks de noche y para que se vean con clase, les recomiendo mucho combinarlos con faldas sueltas, en corte A o incluso con pantalones acampanados, pantalones white leg o pantalones que sean pata de elefante. Como por ejemplo yo en este caso con este corset y este pantalón negro de vestir. Y para las que se les hace muy complicado combinar blusas con pantalones y no están muy seguras, les tengo la fórmula perfecta. Un enterizo. Puedes crear un outfit que sea increíble con prácticamente cero esfuerzo. Este negro me encanta, al ser monocromático te hará ver más alta y el negro es sumamente elegante. Este me fascina porque la tela es muy suave, muy elástica, por lo cual es muy cómodo sobre todo después de cenar. Para algo más casual, en vez de optar por los clásicos blue jeans, yo te recomiendo que los cambies por jeans negros. Estos por ejemplo son mom jeans, son comodísimos y siempre los pido en talla 3. Y ahora sí, para hacer tu look más festivo, agrega texturas como la lentejuela o el satín, que también me encanta y eleva cualquier look y lo hace ver mucho más elegante. Si en tu país ahorita es verano o tal vez vas a pasar el año nuevo en la playa, pero quieres usar jeans, te recomiendo que estos mejor sean en color blanco. Los acampanados que estoy usando ahorita son súper elásticos, muy cómodos y muy favorecedores. También se ven increíbles con una blusa blanca para un look monocromático que te hará ver mucho más alta y estilizada. Pero si tu objetivo es voltear cabezas, yo te recomiendo que utilices un enterizo con lentejuela. La verdad es que no he visto muchos, pero Fashion Nova tiene una selección de varios y yo escogí este en color blanco. En año nuevo, la gente suele usar la psicología del color como un talismán para atraer todo lo que desean. El amarillo, por ejemplo, es para atraer la felicidad, el cual se ve muy bien para un evento formal con color negro. Y para algo un poquito más relajado, yo te recomiendo que lo combines con blanco y agregues un pop de color para hacerlo más divertido. Para atraer el amor, proba con el color rojo. De hecho, yo aquí le saqué más provecho a mi closet. Yo sé que parece un vestido, pero en realidad es una pijama que trae su gatita. Y esto es lo que yo me pondría para pasar año nuevo en casa, yo solita, con una noche spa para recargar todas las energías. Si en su closet ya tienen prendas de años pasados, de lentejuela, metalizados, no se preocupen. Es muy fácil combinar estas prendas. Con una blusa negra salen por completo el apuro. Con una falda, un pantalón negro, siempre se verá elegante. Y siempre será una fórmula perfecta para estas fechas. Nos vemos en el próximo video de moda. Y les dejo toda la información de Fashion Nova en la descripción. ¡Feliz año nuevo y que todos sus deseos se cumplan!